Vida rap es vida sana, o eso creo, y hoy toca una nueva review, toca review de un tema que viene muy bien ahora para estos días porque están preparando disco Hard GZ y Nikon, si todavía no te has enterado ya te lo contamos nosotros, están preparando disco y han liberado el quinto adelanto del mismo, y claro, el quinto, pues al quinto, como tiene que ser. Así que tenemos por aquí este temita que tengo muchas ganas de escuchar, todavía no me lo he catao, ni una mijilla, ni nada, normalmente veo los cachitos de Instagram, pero en este caso, ni eso, así que vamos a degüello con el tema que se llama Silencio, y como digo, es el quinto adelanto del nuevo disco que preparan Hard GZ y Nikon. Entro review. La producción es de Lupita Fiennes. Vale, así de primera, los que sois muy fanáticos de la música de Hard GZ, que lleváis mucho tiempo escuchándola, ¿no os ha hecho clic la cabeza en lo que dice Nikone? Mira, ha hecho para atrás, ¿vale? Vamos a volver a escuchar cómo empieza Nikone este tema. Estas barras que está tirando ahora mismo Nikone son recicladas de un tema mítico de Hard GZ que se llama tecnología barata, ¿vale? Para el que no lo haya escuchado creo que está todavía por ahí colgado en algún canal pirata, pero bueno, la cuestión y la gracia de este tema que es de el joven Hard GZ. Tenía 17 años, que lo dice en la canción, y además la producción de ese tema, vais a flipar, es de Rails Beats, que imagino que ya sabéis por dónde voy. Era de Rails Beats, en el momento antes de que fuera cantante, que solo se dedicaba a las producciones. Bueno, pues Hard GZ se tiró un tema que era tecnología barata con el beat de Rails Beats, ¿eh? Ahí tienes, la colabo de Hard GZ con Rails Beats. Sigue Nikone. Bueno, varias cosillas. Lo primero, cómo transmite Nikone, lleva toda la vida haciéndolo de esta manera y es que te pone los vellos de punta cuando esa voz rascada, rasgada, rasgada que tiene, pues te transmite mucho, ¿no? En este tema en concreto, que habla ahí de cuando se fue pa, de cuando se fue padre, de momentos duros, Nikone pasó unos momentos de crisis y de frustración muy grande tras la salida de su primer disco con el que lo reventó. Y bueno, después supo reponerse de ello, pero bueno, todavía quedan esos recuerdos. Y luego, por otro lado, dice lo del Grammy, no sé si es buen momento para hablar de lo del Grammy, de que ya no quiere el Grammy, etcétera, etcétera. Recordemos que por el tema de los Grammys vino toda la polémica de J Balvin y de Residente que ha terminado con esa sesión de Bizarrap en la que le tira de huello a J Balvin. Escúchame, un planito en una gasolinera tampoco es el mejor momento, ¿eh? Ahora mismo, te han soplado ese cacho de videoclip ha costado caro, ¿eh? Eso es dinero, a dos euros el litro de diésel, espero que lo hayáis echado poquito. Bueno, el beat de Lupita's Friends me parece que está muy bien tirado, que se adecua muy bien a los tramos que está soltando Nikon en este caso. Y a trajar, vamos a ver Pedrito que se cuenta. Con estrenes tú bien sabes que los cojo, algunos los dejo marchar, hay días flojos, hay días duros donde el fondo del vaso es un pozo. Y salgo encapuchado del Kelly con los ojos rojos, parezco que ni por los pasillos del metro, donde la gente atraviesa para ir al centro. Todos serios, pocos verás que van contentos, eso da que pensar, sentado esos momentos, paz y respeto. Bueno, hablando un poquito de lo que se vive cada mañana, si eres de alguna ciudad tocha, lo conocerás. Esos primeros momentos de la mañana en la que todo el mundo va como pollo sin cabeza. Están dormidos, pero a la vez todo el mundo tiene mucha prisa para llegar a la universidad, los trabajos, a donde toque, hacer recados, a cuidar a quien sea, da igual. Pero esos momentos, yo siempre lo he pensado, que dan para mucha inspiración, aunque estás un poco sobao todavía, necesitas un par de cafés. Vamos, acaba de transmitir la realidad de este jodido país, ¿no? Que al final, con el enchufe, llegan muy lejos, pero para los que no tienen enchufe, se lo tienen que ganar, se tienen que forzar el doble para conseguir lo mismo. Y pues al final, cinco en un apartamento, o sea, está relatando muy bien esas dos Españas, vamos a llamarlo así, aunque en verdad son dos mundos distintos, no solo en España. Estoy corazoncito al peso, a ver si me llega fin de mes más de eso, antes mal, ahora me dan acceso, a sus fiestas de mierda y se creen el progreso, estoy quemado ya supongo del flexo, cansado de esa mentira y del ego en exceso. Ya sabes cómo era yo con los versos, todo el día dentro de mi música inmerso, cuando he... Todos los días dentro de mi música inmerso, y es que Jarge Z, aunque el chaval es joven, no vamos a decir lo contrario, tranquilo Pedro, no vamos a decir lo contrario, pero es que este tío lleva muchísimos años ya metidos en la movida, o sea, estábamos hablando de tecnología barata donde tenía 17 años, pero es que antes de tecnología barata ya tenía temas. Aquellos años en los que, ay, no me acuerdo cómo era el tema en el que salía en un supermercado, luego tenía creo que temas con el Dirty Su, que en aquel momento, al principio del todo, en fin. Lleva muchísimo tiempo trabajándose para llegar al lugar que a día de hoy ocupa por méritos propios. Esto es por la familia y del esfuerzo, y por las noches componiéndolo en silencio, estoy quemado, ya supongo del flexo, cansado de esa mentira y del ego en exceso. Ya sabes cómo era yo con los versos, todo el día dentro de mi música inmerso, cuando éramos niños era perfecto. Me ha encantado esa frase de camino largo pero nunca recto, simboliza mucho y está muy bien tirada. Era perfecto, camino largo pero nunca recto, esto es por la familia y del esfuerzo, y por las noches componiéndolo en silencio. Ya está aquí. Ya está aquí. Joder, el beat es que te tiene ahí con el cuello doblado, eh. Te tiene con el cuello doblado el beat en este caso. Bueno, pues quinto adelanto, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, estamos viendo además que en este mar y tierra, en todos los adelantos que van sacando del trabajo, algunos barren un poquito más para el lado de Harge Z, para ese bombán más clásico, para esas barras. Al final está más africado en el lado de Har que en el de Lille, y en otros encontramos que son mucho más melancólicos, son mucho más melódicos también, o sea, de tirarse entonaciones, de tener tramos más cantaditos, etcétera, etcétera, que digamos que es más el terreno en el que siempre ha jugado Nikone. Así que de momento esa fusión, que va muy bien encaminada con estos cinco adelantos, que los tenéis ya disponibles en las plataformas digitales, y creo que aún no se conoce cuándo va a salir el disco, pero vamos, tenemos ganitas, tenemos ganitas de que salga, porque están trabajando muy duro. Y además, Sarod para Lupitas Friends, que no solo está metido en este trabajo, sino que también está con el de Sofía Gabbana, que va a ver la luz ya mismo también, o sea que pico pala que siguen, el bueno de Kid Pasto y de Marcelo Uffela, están ahí a tope, y eso se está demostrando con el buen trabajo que están dejando. Así que, hasta aquí la review. Espero que os haya gustado, familia, contarnos qué os ha parecido este tema.